Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarme en mi aflicio Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho De si me recantas que has hecho, de mi pobre corazón Al cotorro perdonado, ya ni el sol de la mañana Asoma por la verdana, como cuando estabas vos Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía Al verme solo el otro día, también me dejó ¿Quién sabe si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti? ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.